¿Hemos avanzado? Yo creo que totalmente, yo creo que como te decía antes, a nivel de los corporativos hay un mucho mejor reconocimiento de los riesgos que se puede estar incurriendo en la tesorería por el mal uso de los derivados. A nivel de los consejos de administración también hay mucho más atención sobre los riesgos que se pueden estar incurriendo en el manejo de derivados financieros. Desde el punto de vista regulatorio hay toda una batería de requerimientos para las empresas en cuanto al reporte de sus posiciones en derivados que le permite al mercado hacer un mejor assessment del perfil de riesgos que los corporativos están incurriendo por su manejo de derivados. Yo creo que los bancos también es un tema en el que se enfocan más cuando otorgan crédito a los corporativos nacionales. Claramente, como decía anteriormente, el caso del 2008-2009 fue un caso en donde los derivados financieros se utilizaron en muchas corporaciones como una fuente adicional de ingresos y no como un instrumento de manejo de riesgos. Creo que el gobierno corporativo ha mejorado mucho, la regulación ha mejorado y estamos en una mejor situación. Prueba de eso es que pasamos por un momento en el cual el tipo de cambio mostró una volatilidad tremenda. El gobierno corporativo ha mejorado mucho, digamos, desde octubre del año pasado a febrero, marzo de este año y no se detonó ningún caso.